Ya no volveremos, ahora no volveremos Tampoco a ver, quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé Pero ya no, ya lo pensé, que no lo echas por decirlo Pero no sé yo, ya lo pensé, que no te iba a decir pero Tal vez haces mejor, órame Tal vez haces mejor, recuerdas tu voz y ves Tal vez haces mejor, órame Pues ya tranquila estoy Existe un modo para que tú me puedas hacer muy feliz Lo único que tú tienes que hacer, amor mío es morir Y lloraré por ti, pues esta es la forma más sencilla Para no pensar en ti, no puedo hablar Y mis lágrimas se terminan Tal vez así es mejor, órame Tal vez así es mejor, recuerdas tu fáciles Tal vez así es mejor, órame Pues ya tranquila estoy Ya no quería tratas en la razón Pero quería cantar tu opinión No me agregaba, quería tratarte en la razón Pero quería cantar tu opinión Tal vez así es mejor, obviamente Tal vez así es mejor Recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor Voy a mí, tal vez así es mejor Voy a mí, tal vez así es mejor Gracias por ver el video